Hola, soy Julián, el vecino, y vengo a contarles algo que me pasó también el fin de semana, pero que estoy contando de puro milagro. Resulta que el fin de semana me fui para la licorera, la de siempre, y Don Chepe me dijo Bueno, Don Chepe, ¿cómo está? ¿Qué más pues, Julián? ¿Bien o no? ¿Qué se va a tomar? Lo mismo de siempre, porque siempre hay motivo para celebrar, ¿sí o no, muchachos? Sí Ah, bueno, porque le tengo un nuevo trago, es más barato y trae más, el doble de contenido a mitad de precio. Aunque lo dudé un poco, la oferta era bastante tentadora, y más para mi presupuesto estudiantil. Así que compré dos botellas de ese trago misterioso. Empezamos a beber, empezamos a guapachajear, a pasar bacano, y al poco rato empezó a dar como fiebre. Sentía un poco en mi estómago, casi que no llego a mi casa. No veo, no veo, estoy ciego. Yo estaba gritando muy asustado, pensé que me había quedado ciego. No perdí la vista, pero aprendí la lección. Por más barato que sea, no vuelva a comprar trago sospechoso. Pues fijo es adulterado o de contrabando. Al final fui a hablar con Don Chepe y le conté la historia. Se comprometió a no volver a venderlo. ¿Y usted qué haría si le venden trago adulterado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!